Elementos de la Unidad de Atención a Pandillas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal organizaron una posada a los menores infractores que se encuentran en servicio comunitario por delinquir en algún delito en las calles. Lo anterior como parte de las actividades de reinserción social que realizan los agentes de la corporación con menores infractores y un grupo de niños del Centro de Rehabilitación de la Colonia Soledad. Así lo dio a conocer el subcomandante Cisneros. Esta es una posada para los menores infractores, para que vean ellos de que no todo es puro trabajo y trabajo en la limpieza del servicio comunitario. El director instruyó a la Unidad de Pandillas para que elaboraran esta, para que más bien organizara esta posada para los menores infractores. Es como dándole una pequeña muestra de cariño, que también no es cosas diferentes. Ahorita tenemos 80 menores infractores que acudieron a esta pequeña posada que se les hizo. Y aparte hay 30 niños que están en la parte posterior, que son de un centro de rehabilitación, donde participamos nosotros también con ellos en pláticas y apoyos a esa comunidad. Todo lo que entra dentro de las consecuencias del pandillerismo, consecuencias de drogas, más que todo, como decir, ayudarles un poquito en la autoestima de ellos y en rescatar sus valores lo más posible. Bueno, los directos de ellos son por asalto, están tres por asalto. De las edades son de 16 y 17 años. Y en las faltas son puro chavitos de riñas, pero el más pequeño tiene 13 años. Sabe que la dirección, el director, el licenciado Salcido, nos ha instruido por medio de la Unidad de Atención a Pandillas que le den seguimiento a los muchachos. O sea, no los soltamos, siempre los tenemos pendientes, pero más que todo, si hay una petición o una anuencia de los padres de familia, estamos con ellos siempre. Hacerles seguimientos personales en las escuelas, en el barrio, para tratar de alejarlos lo más posible de todas esas cosas negativas. Que en un rango de edad ocupan entre 13 y 17 años. Razón que preocupa a los elementos de la dirección, pues los infractores, en vez de cubrir una sanción por delito, deberían de estar en casa con sus padres, incluso en la escuela o en la práctica de algún deporte. Cabe mencionar que el grupo UAP atiende con pláticas o algún otro tipo de atención especial según el delito a más de 80 menores por infringir la ley. Entre las faltas más comunes destacan asalto a mano armada, grafiti y consumo de drogas. Con imágenes y edición de Miguel Valdés, informó para Antena TV, Cristina Rodríguez.